Buenas tardes, bienvenido Vamos a estar abriendo El 2020 Panini Draft Picks Ya dos Zelo Packs Vamos a estar abriendo Estamos buscando el Lamelo Ball Anthony Edwards, Tyrese Halliburton Hay varios Varios cartas de Novato Nada más, vamos a estar viendo Porque Agarramos noticias Que unas cartas regresó Pero va a llegar Pero bajo calificados De PSA Ya como están viendo Abrimos los packs directamente Estamos poniendo en Sleeves Pero todavía regresó Como si fueran dañados No sé que está calificando Exactamente Pero vamos a estar viendo Vamos a ver los cartas cuando regresa A ver si hay otro daño Que a lo mejor Nick nosotros hizo O Que Pues que pasó con ellos Bueno pues Vamos a ver Ok Primer carta Es Jalen Smith Luego Kira Lewis Jr Ah Un Lamelo Ball Luego Luego No vamos a jugar Ponerlo en el pack Vamos directamente El que El plástico Porque Cuando está Fuera del plástico Cualquier cosa Que pega Puede rasparlo Puede dañar Una esquinita Y pues Ese devalora La carta Luego Luego Jaden McDaniels Denny Avedilla Patrick Williams Verde Prism Jamies Ramsey Verde Prism Josh Green Isaiah Stewart Jalen Smith Killian Hayes Y Trey Jones Pues El bueno Es que Lo sacamos Lamelo Ball Que está Super bien Vamos a revisarlo De nuevo Antes que Lo mandamos Y de hecho En esos días Vamos a estar Armando El tema De Cómo vamos a estar Submetiendo Al PSA Para Los que están Preguntando Cómo lo verificamos A lo mejor Hacemos dos videos A lo mejor Uno que Que lo explicamos Cómo lo checamos Con la lupa Cuál lupa Estamos usando Qué Magnificación Ok Es así No Magnificación Y pues Ya Ese es un Ya lo voy a sacar Porque no quiero No quiero que se daña Pero Lo sacamos Ya De ese Ese pack Mismo Otro Lo mismo Y pues Super bien Con el Tyvee Saliburton También De hecho Vamos a Sacar El Cole Anthony Porque Cole Anthony También está jugando Muy bien Por Los Orlando Magic Tyvee Maxi Con los 76 Es Es porque Realmente Como abriendo Ese Ese set No sabemos Pues sabemos Quién está jugando Y quién no Anthony Edwards No nos faltamos El James Wiseman La verdad Es porque Realmente No sabemos En el futuro Qué tanto Impactantes Esos jugadores Van a estar Ahorita Ahorita El Lomelo Ball Es el Primeriza Para poder Estar ganando El El novato Del año Entonces Ya lo guardamos Luego Luego Sus cartas Ya estamos poniendo En plásticos Pero realmente Puede hacer Unas Como dicen Dormilones No Que El Siguiente año Se encienden Y Para adelante Entonces Ese puede pasar Realmente En cualquier Jugador Que le da Chance Al NBA Y se Sobrepasa Todos los Estatísticos De más Entonces Lo tratamos De cuidar Lo más Cartas Que podamos De hecho Todas Esas cartas Vamos a poner En plásticos Igual Porque cualquier Jugador Puede Resultar Ser la Siguiente Estrella Jamis Ramsey Devin Dodson Zeke Nagy Otro Tyrese Maxi Que Cuando Un Novato Está jugando En un Equipo En primer Lugar Y Está Recibiendo Buen De minutos Esa es Buen Seña Que el Jugador Si va Muy Bien Sadiq Bay De hecho Vamos a Ponerlo El Si Si Está Empezando Ahorita Por Los Pistones De Detroit Denny Avedilla Y Tyrese Halliburton De hecho Que es Número Tres En Anotaciones Por Los Kings De Sacramento Entonces Está Haciendo Muy Impactante Como El Tyrese Halliburton Un Jugador Muy Bueno Ok Vamos A ver Por El Rojo Blanco Y Azul Ah Y Algo Bien Ball No Hay Otro Novato Que Que Empiece Con Ese Entonces Sabemos Que sacamos Un Lamello Ball Rojo Blanco Y Azul Entonces Perfecto Que la Carta Se ve Bien Que el PSA Calificanos Un Diez Es Otra Cosa Pero Con 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 Esa Carta Ya Ya Lo Armamos Ah Y Un Anthony Edwards Primer Seleccionado Rojo Blanco Y Azul Nada Más Que Esa Específico Carta Del Crusade Es Medio Difícil Porque Se daña Muy fácil Por las esquinas Que son Negras Y Por el Centro De como Es la Carta Entonces El Último Carta En eso Devin Vassel Vamos a Ponerlo En plástico Luego Y Ahí Vamos Súper Bien Los Dos Que Los Sacamos Son En Buena Condición Otro Otro Anthony Edwards Perfecto La Verdad Súper Bien No Podemos Preguntar Pues Lomelo Ball Si Podemos Preguntar Por Otra Carta Pero El Primero Seleccionado Ahorita Está Ganando De Hecho En Anotaciones Más De Lomelo Ball Creo Que Tiene Unos Cinco Puntos Más En La Temporada De Lomelo Otro Carta De Jugador Impactante El Hijo De Greg Anthony Ya Es el Cole Anthony Que Está Haciendo Impactante Con Los Magic De Orlando Ya Ese Es Ese Es Uno De Mis Jugadores Que Estamos Viendo Que Va A Ser Clave Por Muchos Años Posiblemente Pues Y El Último Tyrese Maxi Que También 76 Está Jugando Al 100 Y Muy Bien De 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 Creo Que El Maxi No Si Es Por Anotaciones Hay Otro Hay Otro Rookie 76 Es Que Está Más Defensivo Pero El Maxi Si Es Por Anotar Entonces Realmente De Es Dos Packs Que Abrimos Salimos Muy Bien De Hecho Salimos Mejor De Bien Yo Creo Vamos A Meter Yo Creo El Maxi Y El Cole Anthony Vamos A Meter El Cole Anthony Ese Es Es Uno De Mis Jugadores Que Yo Creo Que Va Va A Tener Mucho Tiempo En NBA Igual Con Tyrese Maxi Entonces Vamos A Meter Es Es Dos En La Rifa De Jueves Este Jueves Ya Vamos Sumando Más Cartas Por El Rifa De Jueves Para Que Comenten Las Cartas Comenta Que Que Les Gusta Como Van Vamos A Poner Uno De Es Roja Blanco Y Azules Igual De Devin Devin Basel Que Está Jugando Bien También Y Vamos A Ver El Killian Hayes Que Está Con Detroit Creo Que Los Pistones Creo Que Si Está Con Los Pistones Ay No Tengo Que Checar Igual Pero Si Está Jugando Y Está Jugando Bien Ahorita Gracias A ver No No Se Olvidan A Compartir El Página Pásalos A Las Amistades Los Familiares Estamos Creciendo Demasiado Bien De Echo Y Pues Entre Más Personas Que Ya Tenemos Y Comentando Y Vamos A Estar Rifando Va A Ser Más Rifas Con Más Cartas De Valor Y Buenos Por Todos Gracias A ver Nos Vemos En Siguiente Video No 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 No